Agarré y me puse cafecito en mano porque pues me antojaste y te voy a contar esto que estoy casi seguro, no, estoy muy segura que no te va a gustar como a mí tampoco porque ¿qué creen? Lorena Velázquez, la actriz de 82 años, causó revuelo al dar estas declaraciones porque le preguntaron por Eleazar Gómez y pues que él actualmente está en prisión por supuestamente haber golpeado y tratado de estrangular a su novia Tefi Valenzuela y entonces le preguntaron por él y ella dijo, ay no, ese muchachito no debe estar en la cárcel porque él es muy lindo, él es muy bueno y la verdad que ve tú a saber qué le dijo la muchacha o qué hizo para que él reaccionara de esta manera porque los hombres tienen su carácter y se enojan y tenemos que entender que a veces reaccionan así, lo cual me parece pues verdaderamente lamentable que haya dado estas declaraciones, pero bueno, así es, ¿cómo ves mi hada? Me sacó de onda cuando las leí, la verdad es que no me pensaba que iban a hacer un comentario como ese me parece que como mujer es denigrante lo que ella habla solamente porque tiene una cara bonita o porque sea un lindo niño, no quiere decir que tiene alguna excusa para agredir física y emocionalmente a nadie así que me parecen muy, muy, muy desatinadas los comentarios que hizo así que mejor voy a pasar otra cosa porque me parte el corazón lo que acaba de decir cosa que hice así bueno ya 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 Gracias por ver el video.